Dios les bendiga mis hermanos, Dios les bendiga, aquí estamos ahorita con los hermanos de aquí de la iglesia, están armando ahí para poner la carpa. Primeramente Dios ya de todo el culto, creo que va a haber un festejo ahí de algo de alimento y podemos compartir con los hermanos. Así que ahí tenemos los guerreros trabajando, están dándole con todo porque es un llamado de parte de Dios de trabajar para la obra. Así es como se trabaja en equipo unidos. Así que gracias a todos los hermanos y a los amigos que van a ver este video, Dios los bendiga grandemente. Gracias a todos los hermanos y a los amigos que van a ver este video, Dios los bendiga grandemente.